Alerta increíble pero cierto. La caída estrepitosa de Biden en el debate presidencial y las reacciones que te dejarán boquiabierto. En un giro digno de una telenovela, el primer debate de la campaña presidencial de 2024 fue un auténtico desastre para el presidente Biden. Lo que debía ser una oportunidad para disipar dudas sobre su edad y viabilidad, se convirtió en una debacle que dejó a sus aliados mediáticos en estado de pánico. Aquí te contamos cómo los medios reaccionaron, con un toque de caló y spanglish que refleja la mezcla cultural de nuestra comunidad. Desde el principio del debate, Biden mostró una actuación vacilante y ronca que encendió las alarmas. Joy Reid de MSNBC compartió su desánimo. Mi teléfono estaba más caliente que una plancha vieja, lleno de mensajes de figuras de Obama World y Biden World, todos preocupados porque Biden parecía extremadamente débil. Alex Wagner, también de MSNBC, no pudo darle un giro positivo. Biden no demostró que no es demasiado mayor, estaba más perdido que un gringo en una fiesta de mariachi. Van Jones de CNN, casi al borde de las lágrimas, expresó su frustración. Quiero a ese tipo. Es un buen hombre, pero esta noche no logró restablecer la confianza del país. Muchos van a querer que considere tomar otro rumbo. Anderson Cooper también mostró seriedad. El presidente de Estados Unidos no pudo exponerle un caso sólido a Donald Trump en el escenario esta noche. Incluso el Drudge Report, conocido por su inclinación anti-Trump en los últimos años, no pudo ocultar su alarma. Operación, reemplazar a Biden, decía su pancarta. Thomas Friedman del New York Times, fue aún más directo, pidiendo en un artículo que Biden se retire de la carrera. Joe Biden es un buen hombre y un buen presidente. Debe retirarse de la carrera. Los medios no solo mostraron preocupación, sino también dolor y desilusión. Joe Scarborough, de MSNBC, cuestionó la idoneidad de Biden para el cargo. Si él fuera director ejecutivo y lograra un desempeño como ese, ¿alguna corporación en Estados Unidos lo mantendría? Claire McCaskill admitió su desazón. No soy el único al que se le está rompiendo el corazón en este momento. Incluso en The View, donde se esperaría apoyo para Biden, hubo llamados a que se retire. Sonny Hostin y Sarah Haynes coincidieron en que si los demócratas quieren derrotar a Trump, Biden debe hacerse a un lado. Así, entre lágrimas, pánico y desilusión, la actuación de Biden en el debate dejó claro que muchos en su propio partido están reconsiderando su apoyo. Con un toque jocoso y chistoso, pero con la seriedad que merece el momento, esta debacle podría ser un punto de inflexión en la carrera presidencial. ¿Qué cosas no?